Hola amigos y amigas, hoy venimos con las clases básicas de Wolof y Español, Español a Wolof. Salamu alaikum bokeh, hay una otra clase de clases básicas de Wolof y Español, Español a Wolof. Como lo veis, hay una gramática que se llama el trabajo, y bueno, las gramáticas también quedan detalladas, como lo veis. Yo me levanto a las 4 de la mañana. Yo me lo recuerdo con tu locales. Cuando tengoters de maneras de 4 de la mañana, de cu needas de lloy Dinge. Cuando nos ponemos en la esquadra 4 de la mañana,, me dejando la mañana mirada por las 6 de la mañana. Ahora, a las 4 de la mañana, me meto el trabajo de la mañana. Yo me meto a las 6,50 de las que me traté. a las cinco y media empiezo a trabajar tengo el descanso a las nueve bueno termino la jornada a las a las tres de las tres por la tarde man tú hacer sin online watch el de gay bueno como la vez aquí ya ya creo que sería un gran puntal si vais repitiendo lo porque así vamos vamos ya avanzando un poco a poco y muchísimas gracias yo creo que eso era todo y lo resto pues tiene casi vosotros cambiando las horas cada uno las hora que le conviene y todo eso y van cambiando lo ya again sopio kuchineka waktu bimu y ligue mu defka lo lomo y lika lepa mana ya ok gracias